Muy buenas a todos, soy Sir Valsang y bienvenidos a Pokémon Colosseum Random, los capítulos número 10 Y estamos en Villa Agatha, ya hemos llegado a esta ciudad que es donde se purifican los Pokémon Donde conseguimos muchas cosas, nos enteramos de información y todo Y está interesante esta ciudad Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser curar a los Pokémon, que creo que los tengo curados Pero bueno, por si acaso nunca viene mal curarlos, otra vez Y venga, conseguimos un Masky en el último capítulo Hicimos varios cambios en el equipo, que los voy a enseñar ahora Conseguimos un Masky, que sería el Plasel, que está al nivel 13 Este hay que entrenarlo bastante, así que hay que conseguir el repartir experiencia Como dije en el último capítulo, me suena de que se consigue en esta ciudad Pero no estoy seguro, así que me voy a dar una vuelta por toda la ciudad Consiguiendo todos los objetos, porque hay varios objetos Y lo intento conseguir Bueno, vamos a ver, vamos a darnos un voltio por toda la ciudad Por aquí ya entramos, por aquí, tatam A ver, por aquí me parece que cueva no había, ¿no? Cueva, nada más que estaba la de abajo Ese viejecito por aquí, a ver esta casa Yo que, si no recuerdo mal, nos daban algo en una casa Y digo, a lo mejor puede ser A lo mejor puede ser una eso Puede ser el repartir experiencias Pero vamos a verlo, vamos a verlo Venga La música de esta ciudad está muy chula Ya lo dije en el último capítulo, me parece Bueno, esta es la casa de los abuelos de esta, de Sergio Y a ver, por aquí había algo A ver, esto puede ser un carmelo raro Ah no, repartir experiencias Pues mira, ya está Sabía que, sabía, sabía que era por aquí Sabía, yo digo, es que estaba seguro que eran los de discal Pero, digo Me suena de que aquí lo tenía Como no eran los de discal Digo, tiene que estar por aquí Porque es que me suena de que por esta zona Yo ya tenía el repartir experiencias Así que mira Pues ya está Se lo voy a dar a Maski Que ya se lo he dado Y fuera, listo A entregar a Maski Bueno Vamos a ver qué más tenemos por aquí Tenemos por aquí arriba También quiero buscar la caja de los aromas Porque ya os expliqué en el último capítulo Que los aromas sirven para Sirven para Joder, hablo con el viejo Sirve para purificar más rápido los Pokémon Así que Me vendría bien conseguir la caja Lo que pasa es que la caja no sé si era Cuando te comprabas unos aromas Te la daban O tenías que comprarlos Bueno, esta es la guardería Que es para dejar a los Pokémon Cuidado con la guardería aquí Ah, y este es el inspector de mote Pues mira, como es un Como es un random law Le tengo que ir poniendo motes a los Pokémon Así que Como aquí te los van dando Y eso Pues hay que ir cambiándoselo después Eh, venga Kindra Venga A ver Kindra, ¿cómo lo puedo llamar? Eh Pepepepepam No había pensado en esto del mote Es que no me había ni acordado Eh Lo voy a llamar Seadra Como es Como es la pre-evolución Seadra Seadramon Que es un Digimon que me encanta Vale Seadramon por aquí Venga Ti-ti-ti-ti-ti-ti Venga Vamos a ver Más Más motes A ver Vamos a ponerle un mote a Sudogudo Eh Sudogudo lo vamos a llamar Encino Jeje Si, si, Encino Mola, mola En Encino Vale Los demás me parece que se puede poner el mote cuando lo purifica Y si no, pues vendríamos aquí No, no me acuerdo si te daba la opción de cuando lo purificabas ponerle mote Pero, por si acaso, así Vale, vamos a llamar este Encino Eh Porque me parece que es que no se puede Hmm De Pokémon no se puede Sí, no se puede No se puede No se puede cambiar el mote si está oscuro Así que no sé si salía la opción Pero bueno, por lo bueno Se puede venir aquí Vale Vamos a cambiar las muskis A muskis le vamos a llamar Ah A muskis no lo puedo cambiar Porque es de Germán Es de Germán Así que a muskis no lo puedo cambiar Bueno No pasa nada Eh Vamos a hablar con la viejecita esta Eh Sergio Te has hinchado un novio Dice Jeje No, no, no Anda que no Le doy sal a mí todas las noches, señora Vamos a venir por aquí abajo Y Por aquí estaba la hippie esta La hippie esta puede ser la que nos diera La En la caja esa de los aromas Eh No No, 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 no Pues No sé dónde estaba la caja de los aromas entonces Entonces supongo que te la darán cuando Cuando te compras uno O incluso en la guardería Si hablas con la Voy a hablar con la tía esta Es que no estoy seguro de dónde se conseguía Pero Por echarle un vistazo Eh Vale, no Esto solo Solo te da para elegir el El Pokémon que dejar Así que nada Vamos a ir por aquí abajo Que tenemos Tenemos que tener más objetos No sé No sé si tenemos ya más objetos Pero por aquí Esta es la otra parte de la ciudad Que tenemos esto Nos lo pueden dar incluso Incluso dentro del Centro Pokémon A ver Quién tenemos por aquí Vamos a hablar con este Pim, piripim, pim Eh No No, no, no Esto no nos lo dan, ¿no? Titi, ti A ver este Tipe, pa, 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 pa Nada Pues venga Vamos a ir por la parte de abajo Antes de entrar en la casa De los abuelos De esta gente De esta tía más bien De esta gente no De esta tía Y por aquí Había algo Me suena de que había algo también No, porque el camino se corta Así que nada Y bueno Ese tío de momento No nos deja pasar Así que De momento Ah, sí, mira Sí, sí, sí Me suena a mí de que había algo Venga Pa, 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 pa Aquí Que es Un Una garra rápida Vale, pues esa Escucha Eso me viene De perlas No, no, PDA No, PDA Si estaba en ítems Eso me viene de perlas Para Sudugudo Porque Con lo lento que es Si alguna vez Hace el beso amoroso Como la mayoría De los De Sudugudo La mayoría de los combates De Sudugudo Son para dormir al rival Si ataca antes Gracias a la garra rápida Pues Perfecto, eh Perfecto Vale, pues vamos a ir Ya a la casa de los abuelos Porque ya creo que he conseguido Todos los objetos Que hay por aquí Así que vamos a ir A casa de los abuelitos Que está por aquí Pi, di, pi, pi Este que dice Eh, es Sergia Nuestra Sergia Ta, ta, ta Oh, me voy a poner roja Venga, sí Que Eugenio te está esperando Venga Pam, pa, pam Venga ¿Cómo se llamaba El Gandalf este? No, es Eagún Eagún y Belú Este es Gandalf De toda la vida Es Gandalf A mí no me joda Este es Gandalf Verás cuando Luego cuando combatamos Que él le ha hecho un combate Es Gandalf Ya te lo digo yo Venga Pokémon oscuros Ta, ta, ta Venga Nos tienes que ayudar Eh Ah, este es el que estaba Protegiendo La cueva Y nos dice Eh, alguien ha entrado En las reliquias Del bosque Que es donde Estaba por ahí antes Es Gandalf Es Gandalf Es que No tiene otro No tiene otro nombre Venga Vamos para abajo Y tenemos que ayudar A la reliquia Ya se queda por ahí atrás En este pueblo Se queda un montón Para atrás Porque hay tantas cuestas Que a veces Se queda engancha por ahí Y se queda un montón De veces para atrás Bueno, pues que le den Vale, aquí ya está Y ahora sí Hay que luchar con todos estos Me parece que nadie Tiene Pokémon oscuros Creo que nadie Mmm 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 Solo el del final Me parece El del final Pero digo dentro de la cueva Me parece que nadie Tiene Pokémon oscuros Juraría que no Pero no estoy seguro No estoy seguro Vamos a verlo Venga Vamos a Sedramon y Encino Jeje Ahora se me hace raro Leerlo con los motes Venga A ver Ahora con Sudogudo Si que le puedo hacer un Vamos a hacerle Eh, eh, eh Un Esto a ese Por ejemplo Y con esto Yo creo que me lo puedo cargar Yo creo que me lo puedo cargar De un Onda Voltio A Wingull Es por 4 efectivo Pero no estoy seguro Porque con la mierda De ataque especial que tiene No estoy seguro Si va a funcionar Vale Este hace un 10 soleado Y ahora Este va a ser Eh, eh Golpe roca Vale Golpe roca Cuidado que no me baje la defensa Vale No me la baja Venga Onda Voltio A ver si se lo carga Si, perfecto Perfectisimo Para abajo Vale Nivel 34 Ti, ti, ti Y venga Vamos a hacerle Vamos a hacerle Un picotazo Y otro doble rayo A ver Contraquito La verdad es que Ledian es de los Pokémon Que menos me gustan de todo Es malísimo Lo único que tiene bueno La defensa especial Pero es que todo lo demás Es basura PS, ataque Defensa física Ataque especial Velocidad Todo penoso Eso si Defensa especial Tiene una barbaridad Para Como muro defensivo Para meter barreras Y eso Es lo único que sirve Yo creo Ledian Venga Nos lo cargamos Como veis Muy facilito Además Ha funcionado ya La garra rápida De este Y vale Este Intenta prender Imprisión Que era Imprisión Eh Ah Imprisión es Móvil No Imprisión es Eh Ah Como se llama Ahora No me acuerdo Como se llama Imitación Puede ser Eh Este también tiene Loble X Guay Guay Este tiene látigo Submisión Submisión Summisión Es que no me gusta Nada Porque El recoil Puede ser Jodido Puede ser Jodido Pero es que Tengo que Atacar con eso Vale Déjaselo No se lo voy a enseñar El impresión este Venga Nos hemos cargado esta Y ha subido dos niveles, me parece, ¿no? Creo que sí, creo que han subido dos niveles Vale, pues entonces va a evolucionar ahora pronto a Marston Así que perfecto Espérate, que creo que Debería empezar a purificar Un poco a estos A Gardevoir, vendría bien Y a Ghastly yo creo que también De momento me voy a ir con estos dos A ver, aunque dos Pokémon oscuros, bueno, por lo menos uno Están imprestados, puede hacer bastante daño Vamos a ver qué tal se nos da poner a los dos Venga, peón, cipersilto Pi, 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 pi Lota y Skiplum, vale, por lo menos nos lo ponen Facilitos para empezar a atacar Venga, a ver cuánto Le baja la barra a Gardevoir, que eso es importante Mira, Ghastly Ghastly va bien, eh, Ghastly va bien para Lo poco que lo utiliza, hostia, Gardevoir Y no lo he utilizado nunca ¡Oh! ¡Qué buena! Hostia, cómo ha bajado, ¿no? Min Luke Es... El esto que no te deja escapar, ¿no? Me parece que sí Bueno, vamos a ir a por Lota Y esto es... Luster Purge No sé, eso lo tengo que ver luego ¿Cuál es? Poder pasado Lo tengo que ver cuáles son los ataques Luego lo veo ¡Ja! Me encanta Gardevoir ¡Ja! Que me ha atacado Me ha atacado, por favor ¡Qué contrariedad! Venga, vale Le quito la mitad Y el otro va a dar un golpe crítico Así que perfecto Venga Hazle ahí un golpe crítico Como tú sabes Como tú sabes Golpe crítico Critical hit Vale, pues Lota muere Se daña con el recoil Y Lota fight Venga Maki sube al nivel 16 Este está en hiperestado Y le vamos a atacar con esto Vale, rápido spin No me afecta Vale, perfecto Es lo que quería Que entrara ese en hiperestado Sautorush Le vamos a hacer un ataque crítico Vale No le ha dado ataque crítico Me parece Entonces no es el 100% de las... Es que nunca estoy seguro De lo del porcentaje Pues será el 90% más o menos O por ahí De posibilidad de que sea golpe crítico A lo mejor Glaze ¿Qué es Glaze? Tampoco me afecta a Gasly Vale Pues Oak Venga Ataque crítico Ese sí Y ahora este Le dé o no le dé ataque crítico Lo va a matar Tim Paka Ya morí Ahora sí le da golpe crítico, ¿no? Ahora sí Venga Muerto Skip plum fuera Vale Maki sube al nivel 17 Lo malo es que... Ah, me parece que ahora No he aprendido un ataque Porque lo aprendí al nivel 16 Nada más evolucionar Bueno, por lo menos Venga, que va a evolucionar Y yo lo que quiero Es que vaya subiendo De bastante nivel Para que... Para que eso Para que... Pueda utilizarlo Y no tenga que usar Solo el repartir experiencias Bueno Ahí está Maston Tiene una cara de empanado Maston En este juego Que no se la puede... No puede ni con ella Vale, perfecto Pues ya tenemos a Maston Por lo menos Y vamos a ver Vamos a ver Cuáles son los ataques Que tienen estos Le voy a dar una poción No sé si se le puede dar poción Fuera del combate Cuando está con hiperestado A ver Esto es mal ojo, ¿no? Que previene que escape Sí Y esto... Oh, es Resplandores O Bola Neblina Puede bajar la defensa especial Puede ser Bola Neblina El ataque... Es uno de los dos O el ataque característico De Latios o de Latias Y encima Psíquico con Star Eso me gusta mucho Me gusta mucho Me gusta mucho Sí, 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 sí Me gusta muchísimo Vale De todas formas No tengo cosas de estas Bueno, vamos a... Vamos a luchar con esta Que está... La primera vez que UV me asustó Porque digo Venga, que ya estoy en la salida ¡Hostia! Que salen unas llamas Me asustó, no sé Era pequeño también Pero... Me hizo gracia Porque me asustó un montón Venga Creo que voy a ir por Londres De primero Sí, voy a ir a por el hombre Y... Y después Purifico a este No sé, a ver Es que no puedo atacar Con... Con otro ataque Que no sea ataque oscuro Cuando está en hiperestado Así que... Ahora sí que me vendría bien El ataque Psíquico Así que por lo menos Me voy a cargar primero al hombre Si le da un golpe crítico Gasly Yo creo que no me lo puedo cargar A ver si tenemos suerte Y se lo carga Es que no sé Vale, sí Con el golpe crítico Aunque le dé un golpe crítico No estaba seguro Si se lo iba a cargar Pero sí, sí, sí Vale, perfecto Pues venga ¡Al hombre! Para abajo Vale Maston sube al nivel 18 Y me envía a Silcum Vale Pues... A Silcum voy a aprovechar Para... No, mierda Eso no me gusta nada No me gusta nada La tormenta de arena Vale Voy a aprovechar Para... Para ir a por Silcum Con Gasly Y... 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 Llamo a Gardevoir Pero es que no me gusta nada Lo del recoil Con la tormenta de arena Y además voy a gastar Ahora un turno En llamarlo Así que Va a ser jodidillo Mmm... Vamos a ir a por este Y vamos a llamarlo Venga Venga Gardevoir Lo vuelvo en ti Que risa tiene Que gracioso Oh... Oh... Me ha llamado Mi entrenador Oh... 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 Venga Eh... ¿Cómo se le va? Eh... Me hace hoja afilada A Gardevoir No me va a quitar mucho A este Puede que sí Bueno, no Que Gardevoir Es tipo planta Jejeje Pero no No me va a quitar mucho Hostia Agarra dragón Que bien vendría Eh... Digo Que bien vendría ahora Que fuese Que fuese Agarra Pero no me ha atacado a él Eh... Vale Estamos en Problemillas Gasly Lo tengo que retirar Aquí ahora sí o sí Y tengo que ir a curar Tengo que ir a curar ¿Cuánto tiempo llevo? Vale Llevo normalito Mmm... Tengo que ir a curar Porque va a ser peligrosillo Venga Y prestado Vamos a retirar Entonces a Gasly Hemos dicho Vamos a enviar a A Encino Que no me afecta La Tormenta de Arena Y con este Vamos a atacar Con esto Venga No sé si es Resplandor O Bola Neblina A ver A ver A ver A ver Que lo veamos la animación Aunque realmente Creo que nunca he visto La animación De esos dos ataques Pero supongo que se dará Por entendido ¿No? Mmm... Pues no No me ha quedado muy claro Pero yo creo que puede ser Resplandor Sí Porque Resplandor Bajaba la defensa especial Y Bola Neblina El ataque especial Puede ser Puede ser eso Vale Hidrocañón Oh Oye que he enviado Que he enviado a ese Que he enviado a ese Vale Digo que he enviado al otro Y puede ser muy efectivo Pero bueno Tampoco es que Silcum Tampoco es que Silcum Sea muy ofensivo Vale Pues venga Pues venga Vamos a atacarle con Con otro Resplandor Y con un picotazo Y digo yo que se lo cargará Venga Picotazo Y Esto Lusterburger ¿Cuánto lo quita? Vale Vale Se lo carga Pues entonces el picotazo No es ni necesario Vale Pues voy a ir a curar Porque me ha dejado Sobre todo a Gasly Me la ha dejado En la más absoluta Mierda Y a Y a este también Me la ha dejado jodidillo Venga Vale Y además ahora Hostia Pues espérate Conseguimos dos Ultraval Pero es que ahora Nos vamos a enfrentar A un Pokémon oscuro 37 o 38 Nivel 37 Nivel 38 Así que Va a ser difícil Vamos a curar En este centro Pokémon Va a ser difícil Va a ser difícil Porque es que Sería Hitmontop Eh Me acabo de dar Mira que he jugado A veces a Colosseum Y me acabo de dar Cuenta de que hay Un muñeco de Torchis Ahí Un cuadro Un cuadro de Torchis Ahí en el eso ¿Lol? No me había dado cuenta nunca Pues venga Vamos a Vamos a volver Y Y vamos a ver El combate El combate me da Miedo porque Nivel 38 Hitmontop La verdad es que era Bastante peligroso Y no sé que Pokémon Tendrá aquí Ese está ahí Todo cacao Y aquí está Gandalf Contra Contra Este como se Hostia verde ¿Cómo se llamaba en español este? Igor Igor Este en español era Igor ¿Cómo se llama este aquí? Jajaja Soy Miembro del Cifre Pero venga Dime Dime cómo te llamas Dime que te llamas Igor Igual que eso Venga Bueno Este tiene un Pikachu Ahí Que Que estaba al nivel 50 Y aún así Le da una paliza Curiosa Hostia Wailor Wailor Contra Farfetch'd Wailor Wailor Va a estar Difícil Jeje Cómo Qué tonto se queda Farfetch'd Bueno este se hace daño con el recoil Me parece que este nada más que hace Bueno Es que Ya ves tú los ataques que le hace Obviamente si es que no Hostia ¿Cómo cojones le quita tanto con pistola de agua a un Wailor? ¿Un Farfetch'd a un Wailor? Bueno pues Me parece que esto siendo aleatorio Va a ir para rato Va a ir para rato Así que No puedo hacer nada Porque yo Esto no lo controlo Supuestamente Bueno supuestamente En el original En el original Cuando Cuando combaten De dos ataques oscuros Que lo hace así rápido Se carga el hit montón al Pikachu Pero claro Este como está ahí tan Tan aleatorio Stone que es Vale Por lo menos Ya le va quitando bastante mafita Tile Switch Eh ¿Qué? Le puede atacar con pistola de agua Para que hace látigo Pero bueno Da igual Si venga Si lo que te tienes que morir ya Vale Ahora falla Le ha hecho Tormenta Le ha hecho Ataque arena ¿Te imaginas que ahora gana Farfetch'd a Wailor? Sería muy gracioso Sería muy gracioso Pero No me gusta nada El Wailor Para enfrentarme yo ahora a él Porque es que yo ahora Lo voy a tener que capturar Venga Más ataque arena Este combate Debería haber acabado ya Hace media hora Y aquí sí Venga La precisión bajó Y se hace Pero ¿Por qué haces eso? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabas ya el combate Acabas ya el maldito combate Gandalf Gandalf Dile que no podrás pasar No Podrás pasar Y sigue haciendo látigo El puto Farfetch'd Pato mareado este Venga Buluk ¿Pero por qué? ¿Por qué se hace Buluk, tío? Venga Tú puedes, Wailor Acaba con él ya Un ataque oscuro Un rage de ese que le has hecho antes Con versión 2 Pero falló Venga, hay un esto en eso Pero no falles Venga, con versión 2 Que has fallado ya antes Es que encima solo le puede atacar Con pistola de agua Que va a caer ya Menos mal, menos mal Con pistola de agua Que no le puede quitar nada Pero venga Por fin Taca Oh, Gandalf Lo ha perdido Venga, y ahí está ahora Pikachu Abuela Pikachu Venga Engarder Vamos a ver qué tiene este Se llama Scrooge Este es Sigurd Tío Es Sigurd de toda la vida Increíble 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 ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué hago ahora? ¿Y yo qué cojones hago ahora? ¿Qué cojones hago? Es que Vamos a enviar a Sudogudo Y Madre mía Madre mía Vamos a intentar cargarnoslo Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Qué destrozo me va a hacer ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Encima Madre Encima se Madre Encima se está subiendo Se está busteando Encima se está busteando Encima se está busteando Madre mía Rayquaza Relaja Bien Le he bajado la defensa especial Bien, 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 bien Rock Blast Esto que es Pedrada Uf Es que encima me quito un montón Bueno, también ha sido un golpe crítico Pero madre mía Me va Me va a hacer un hijo Me va a hacer un hijo el Rayquaza Por favor que funcione la garra rápida Y que Y dale Que funcione la garra rápida Y dale a Rayquaza Por favor, por favor Por favor te lo pide Bien Dale Zuma Vamos Vamos Ha funcionado la garra rápida Y ha acertado Uli Venga Bien, 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 bien Aunque el executor También me da mucho miedo Venga, 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 venga Venga I fast sleep Luster purger Venga, dale fuerte Que antes le vas a la defensa especial Vale, yo creo que con uno más Rob Blast otra vez A ver, ahora me ataca a este A este es que me da miedo Porque le puede quitar bastante Ah, mierda Ahora, ahora que hago Ahora que hago Porque es que con un Mmm Es que el Vamos a atacarle con un Dreamhiter a este Y vamos a cambiar a Gardevoir Por Sedramon Y hacerle un doble rayo Venga, Gardevoir vuelve Venga, adelante Sedramon Madre No me gusta nada Aunque esté dormido Me sigue sin gustar Vale, sigue dormido Lo bueno Pero es que esto Que es con los legendarios Es que yo no sé Que me pasa con los legendarios Tío Yo no sé Que mierda me pasa Con los legendarios Y el Y el Executor Es que encima Es el que me está petando ¿Sabes? Me está petando el orto De una manera lamentable Vale Eh Le quito bastante Con eso Y vamos a hacerle Otro Dreamhiter Espero que no se despierte Y vamos a hacerle Un Signal Beam Al Executor Venga Bien, bien, bien Otra vez actual La garra rápida Por favor, cágatelo ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uh! Me he cagado totalmente Me he cagado totalmente Con ese Rayquaza Menos mal que no me ha hecho nada Madre La ha dado La ha dado algo La ha dado algo Madre Me he cagado totalmente Te lo juro Y Cyclespear Era Caramba, ¿no? Dijimos Sí, pero es que Caramba, no Aquí es especial Y Bueno, por lo menos Por látigo Se lo voy a quitar Por látigo Se lo voy a quitar Y por lo menos Para atacar algo Un Fibas Vale Vale Este ya me da Menos miedo Tengo los huevos aquí Tengo los huevos de corbata Tengo los huevos de corbata Vale Y encima no se lo carga, tío Rob Blast otra vez Menos mal que falla ahora Venga Vamos a hacerle Soy yo más rápido que ese, ¿no? Entonces Vamos a hacerle Un software a este Y otro signal beam a este Este ataque, ¿qué es? El super efectivo es brazo pincho, me parece Es brazo pincho, sí, sí, sí Venga, vale Pues soy yo más rápido Madre Es que me ha cagado en una manera el rey guaza Estoy así ahora mismo Y no me ha matado a nadie Madre mía Pero es que Todo Es que Excepto en un par de capítulos En todo Nos han salido legendarios Y además difíciles Nos han jodido la vida totalmente Y bueno Aquí tenemos al Wailord Venga Ya sabemos que es un oscuro Se ha hecho antes ataque oscuro Venga Madre un Wailord, chaval Ah No me jodas que Ha retrocedido Vale Pues vamos a hacerle Un Lovel X a este Y un Croschoff A este Vale Hace otra vez brazo pincho Es muy efectivo Por lo menos no me quita prácticamente nada Es lo bueno Croschoff A ver si me lo cargo ya a ese Y que den por culo Al Fibas Si, supongo que si Fibas es una mierdecilla Lamentable Adiós Vale Venga Ahí está Madre Es que estoy Estoy todavía en hiperestado Con lo del rey guaza Bueno Hace ahí corpulencia Hay que tener cuidado con la corpulencia Espero que lo duerma La primera No Mierda Estaba todavía con eso Venga Vamos a hacerle un Signal Beam A ver si lo confundo Que vendría muy bien Y dormirlo con Con su dugudo Sería la clave Del éxito Y poder capturarlo Hostia Hostia Que llevo un montón de tiempo Del capítulo Claro Es que Se me ha hecho un montón de largo El combate del Gandalf Y se ha hecho también largo El combate con rey guaza Madre mía Que lo he visto ahí Muy jodidillo Venga Duérmelo por favor Bien Vale 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 Venga A ver A ver que hacemos ahora No me fío Nada De dejar a A A Sedramon Porque No me fío nada De dejar a Sedramon Porque está jodidillo Está jodidillo Y ya has visto Lo que nos ha quitado de un ataque Así que lo vamos a quitar Lo vamos a retirar Y vamos a enviar a El ataque ese Será normal Y no afectará a Ghastly Será normal Y no afectará a Ghastly Vamos a probarlo Aunque es que a lo mejor El ataque oscuro Con busteados Me revienta Pero bueno Tenemos otro Ghastly De reserva Tampoco pasa nada con eso Pero lo importante ahora Es capturar a Wailord A ver Uno Dos Tres Vamos Si señor Si señor Vale Venga Madre mía No se como podio salir vivo de aquí Sin que se me haya muerto nadie No se como podio salir Vivo de aquí Sin que se me haya muerto nadie Increible Bueno Ahora nos dice que Celebi es invocado en el pilar este Bueno Celebi es el que nos purifica los Pokémon Y todas esas cosas Bueno venga Que si Que si Que tendremos que venir Ya tenemos que ir viniendo por aquí Porque ya tenemos a varios que están cerca de la purificación Así que Lo vamos a Lo vamos a ir dejando Venga Bueno que si Que quiero dejar ya el Esto Bueno ahora nos cuenta La historia de Celebi Lo que os acabo de contar Que es el que purifica los Pokémon oscuros y tal Y bueno Venga si por favor Llevo casi 30 minutos Así que por favor Déjame Déjame irme Déjame irme Porque en cuanto En cuanto eso En cuanto me deje en esto Voy a dejarlo Vale Pues aquí Lo voy a ir dejando Lo voy a ir dejando por aquí Voy ahora en un momentito Yo a guardar Y a Y a curar a los Pokémon Y lo dejo Pues espero que os haya gustado este capítulo Que ha sido muy largo Pero Ha sido emocionante Maldito Raikwaza El combate contra el Gandalf Y todo Me ha puesto aquí Los huevos Y bueno El Wailord también ha sido difícil Pero lo hemos capturado a primera Espero que os haya gustado Como he dicho Que deis un like para apoyar la serie Que ayuda muchísimo Y nos vemos en el siguiente capítulo Hasta luego Y nos vemos en el siguiente capítulo Y nos vemos en el siguiente capítulo